¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, y estamos tejiendo un reno. A ver, Esther, que es día 15 de diciembre, a ver cuándo lo terminamos. Espero que ahora cojamos carrerilla, porque lo que nos queda es sólo el cuerpo, y ya veréis que lo vamos a enlazar todo, que va a ser muy chulo, muy bonito, y que valdrá la pena. Total, que si os parece nos ponemos a tejer en 3, 2, 1... ¿Cómo es eso? ¡A tejer! ¡Que soy, Esther! Tengo cosas que contaros. Hasta luego. Venga, reinas, esto está así. Vamos al pollo. ¿Y este ovillo qué hace aquí? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. A ver, ¿estáis concentradas? Porque yo no. Esto va así, esto va asá, esto fuera. Lo voy a dejar aquí. Y vamos a ver, eh... Oye, que ayer no escribí lo que hice. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estaba yo ayer de maja? A ver, ayer hicimos la vuelta 13, que también fue de punto por punto, pero usamos. Hicimos 13 puntos, luego 7 puntos, uniendo la pierna. Uy, me están llegando correos electrónicos, whatsapps a casco porrillo. Luego hicimos 26 puntos, y luego 7 puntos. Ahora voy a mirar qué está pasando. 7 puntos, uniendo la pierna. Y nos quedaron 13 puntos más. Vale, y ahora nos toca la vuelta 14. ¡Ayer solo hicimos una vuelta! ¿Qué pasa? Y además, solo hicimos una vuelta y no la ponte. Esperad, déjame mirar qué pasa con tanto whatsapp. ¡Ay, que no me llega la mano! Ya está aquí, a ver. ¡Uy, reina mía! ¡Cuatro notificaciones! ¡Ay, sois las académicas! A ver. Venga. Ah, sí. Y luego está Cori, que le tengo que ir a llevar la mochila, que todavía no la tiene. A ver, concentreros. ¡Ay, uy, Dios mío! ¡Vuelta 14! Aquí. ¡Ah, pues es de punto por punto, 66. Venga, vuelta 14, 60 y... ¿Y dónde está la 18? O sea, estamos en la hoja 3. Dice vuelta 14, 66. Y luego dice vuelta 18. ¿Y dónde están? ¡Ay, la puñeta! ¿Dónde están? Bueno, vamos a hacer la vuelta 14. 15. Firmaré la palabra blanco. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Oye, pues, o lo he copiado mal, o nos está haciendo la púa, porque pasamos de la 14. Me falta la 15, la 16 y la 17. Tres vueltitas me faltan. Yo creo... Yo creo que serán de vuelta, de punto por punto, porque estamos en 66. Venga, vamos a hacer la 14, la 15. Sí, a ver, tiene toda la lógica, ¿eh? La 14, la 15, la 16 y la 17. De punto por punto. Así me da para explicaros mis penas. Que no, que, 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 que son... Y esto, ah, iba a decir, ¿y esto por qué? Venga, es que ayer, bueno, ayer estaba más correo electrónico, más WhatsApp. No sé si os llega a vosotros qué hace. El ordenador hace clink, 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 pero no me da para coger el de este. No puedo, no puedo. Ayer fue muy bonito el día. Hasta, hasta el repartidor dijo, pero Esther, qué bien. Bueno, se lo dijo al marido, qué bien que, que tengamos tanto por recoger. Y, jolines, es que ayer envié la mayoría de las mochilas. Hoy he enviado la que va a Mallorca, porque, eh, porque no, eh, la de Mallorca no la envío con, junto con las otras, sino que la envío con otro, con otro repartidor para que llegue antes. Porque Mallorca no llega de un día para otro, llega, me parece que tarda cuatro días, la tendrá el lunes, cuatro días, cinco, no lo sé, la tendrá el lunes. Bueno, la cosa es esta, que, que, que hasta el repartidor se puso súper contentísimo. Pero ya os tengo que decir más cosas, que de hecho ya os lo dije, eh, que podía pasar y ha pasado, ha pasado. Estábamos, es que estábamos con el marido, ha sido muy divertido, ha sido una una situación un poco, eh, bueno, divertida, divertida. Me acuerdo que eran las doce, ahora ya no son las doce, es la una y treinta y siete. Bueno, y me acuerdo que eran las doce, eh, bueno, porque, bueno, ya os cuento. Que, eh, he ido a buscar al marido porque no me funcionaba el correo electrónico. Y ya sabéis que, oye, pues teniendo aquí al, al reparador en casa, pensábamos, cariño, el correo electrónico, que no me trisca. Y, eh, me fallaba estera.gumirumis.com, me podéis creer, el este, que yo os podía recibir, pero no podía enviar. Y, y bueno, pues estaba mirándolo y, como estábamos en el correo, eh, nos ha llegado el aviso de, de la factura del, del, del último, de la última compra que he hecho esta semana, en, eh, de sinfonía. ¿Sabéis qué os dije? Yo, es que seguro que lo sabéis. Oye, pues si no. Yo os dije, reinas, que se, que, que me cambian el precio, que me suben el precio de sinfonía. Ahora os lo voy a tener que subir, porque hace, de hecho, hace, hace, pues igual, desde que abrí la tienda, desde que puse sinfonía, hace tres años, que no subía el precio. Pues ahora de golpe y porrazo, pues, zasca. Y lo puse a un precio, y os dije, igual lo tengo que modificar. Pues, tal, tal, fet, reinas mías, lo tengo que modificar. El nuevo precio del sinfonía es, redoble de tambores. Seis con noventa euros, la madeja. Seis con noventa euros, el ovillo, reinas mías, quererme mucho, porque es, simplemente he puesto lo que me, lo que me han cobrado. Lo que me han cobrado de más. Que me he quedado yo. Hasta les he enviado, ¿estás segura que este es el precio de ahora? Porque, claro, digo, es que, es que si no os lo subo, tengo que pagar para, para venderos. ¿Me entiendes? Que no, que no. Pues, ala, seis con noventa, reinas. Que os dije un precio, pues no. Seis con noventa. Está de oferta. Aprovechar ahora que la que sabe se aprovecha. Es que, vamos a ver, Esther. Joder, es que, aquí. Agumirumis, agumirumis.com. La que sabe se aprovecha. Compra, compra. Claro que sí. Aceptar todas. ¿Vale? Aquí, aquí, aquí. ¿Veis? Esta es la web de Agumirumis. Si sabéis cómo llegar. Y si no, o sea, bajando un poquito, rápidamente veis la tienda, ¿vale? Y podéis añadir o un kit o lo que sea. O simplemente, pues vas a... Calla. Simplemente le das a un... A un ovillo y ya, ves, ya estás en la tienda. Y en la tienda, pues, facilito, facilito. Bueno, pues, ¿veis? Por ejemplo, este color olivo interno. Está a seis euros. Seis noventa tachado. ¿Por qué? Porque estamos de oferta. A ver, ¿qué no lo dice aquí? Oferta. A seis, a seis, a seis. Me lo quitan de las manos. Este no. Este ya está a seis noventa porque se me ha terminado. Y ya son los nuevos. En cuanto, por ejemplo, en cuanto el café oscuro se me termine, que creo que me queda... Uy, vale. Que creo que me quedan uno o dos. No lo sé. Ya estoy agotando existencias a base de bien. Pues, en cuanto el café oscuro se me termine, en lugar de estar a seis euros, pues, lo voy a tener que poner a seis noventa. Porque yo ya lo he comprado a seis noventa. ¿Me entiendes? Seis noventa. Este es el precio. Voy... Con el marido hemos estado hablando mucho rato porque nos hemos dado cuenta de esto. Y, bueno, a medio charlar me ha llamado Cori. ¡Ester, que no ves los whatsapps! Digo, ¿cómo voy a ver los whatsapps? Que estoy histérica, Cori. Que me han subido de más el precio de la sinfonía. Unas risas nos hemos echado. Y digo, oye, estábamos aquí discutiendo con el marido. A ver qué hacíamos y qué, no sé qué. Y dice, bueno, que no os vayáis a divorciar ahora. Digo, no, por eso no va a ser. Es bonita. Pues sí, sí, una conversación así hemos tenido con ella. Que tenía, claro, ella tenía que recoger su mochileta. ¡Qué estreses, reinas, qué estreses! Pues fíjalo, que no he subido en tres años. Me lo han subido ahora en una semana y media. Bueno, ¿qué cojones de una semana? El miércoles pasado lo anunciaron. Y hoy, ¿qué vuelve a ser miércoles? ¡Zasca! Por suerte, mira, tenemos el directo de los miércoles. Os lo voy a explicar allí. Os tenía que explicar otras novedades que me hacían muchísima más ilusión. Pero esta, uy, aquí hay un este. Esta novedad no me hace ilusión. Pero es que no es del rollo. Voy a ganar más dinero. ¡No! ¡No! Voy a ganar el mismo dinero. Pero os va a costar un poquito más caro los ovillos. Oye, que también es valorarlo. Pero las chiquetas que lo usan les gusta. No conozco a nadie que no valore sinfonía. Que haya probado sinfonía. Bueno, sí, sí. Hay personas que dicen, es demasiado duro para mi gusto. Buscan otra, algo más blandito. A mí me gusta que tenga un poco de presto. Es más, lo busco en los amigurumis. Para que queden como tienen que quedar. Como un muñeco no así como espachurrado. ¿Me entienden? Esto es a gustos. Esto ya os digo es a gustos. Para mí, sinfonía el mejor. ¿Caro? Pues no. ¿Cualidad-precio? No. ¿6,90? ¿6,90? Es lo que hay. No, no. Es que ya está. Ahora me tengo que acostumbrar. ¿Cuánto vale? Preguntas. Venga, una pregunta. Me pregunta. ¿Cuánto vale el ovillo sinfonía? 6,90, reina. Y ya está. ¿Cuánto vale? 6,90, reina. Y ya está. Pero ahora está en oferta. ¡Oferta! A6. 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 Me lo quitan de las manos. Pero claro, me lo quitan tanto de las manos que reinas se va a terminar en la oferta 6. Igual, es que no lo sé. De vez en cuando os puedo hacer alguna... No lo veo. Es que no lo sé. Estoy con los precios más justicos. Son los precios que hay. Son los precios que hay. Listo. Nos tendremos que acostumbrar. Me va a costar a mí. Os va a costar a todas. Pero así están las cosas. Hemos retomado el buscar otros ovillos. Pero que no van a ser para nada la calidad que tiene Sinfonía. Para nada. Es que son buenos, hija. Sí. Lo bueno se tiene que valorar. Y punto. Y se acabó. Cambiemos radicalmente de tema. Porque este tema me quema, me crispa y me pone un poquillo de mal humor. Pero yo no quiero estar de mal humor con vosotras. Hoy nos toca miércoles en directo. Lo voy a volver a decir. Voy a volver a hacer más avisos. Suerte que todavía no he hecho la carta de presentación de la nueva web a las chiquetas que ya me compráis. Por eso tengo que decir, reinas, dos cosas. Yo creo que lo voy a decir con dos correos listos. Es que no lo sé cómo hacerlo. No lo sé cómo hacerlo. Qué cosas, ¿verdad? A ver. Ayer tuve mentoría. Ayer qué día era? Martes, ¿verdad? Sí. Pues ayer tuve mentoría. Le enseñamos a la mentora. Esther se llama como yo, ya sabéis. Le enseñamos a la mentora todos los cambios que habíamos hecho. Se quedó de pasta de cacomono. Le gustó muchísimo las cosas que hemos ido implementando. Lo que pasa es que, claro, les queda mucho recorrido a todo lo que hemos puesto. Ya os lo iré enseñando. Pero es que, claro, ahora entras y los filtros no están. Ahora os enseñaré. Espérate. Vas a Agumirumis. Habéis visto qué monadita, qué bonito, ¿vale? Pues si vas a los tres puntitos así y buscas patrones gratis, reinas, mirad qué diferencia, qué bonito queda y qué todo. Estamos trabajando en ello que hoy Internet Rural se está portando muy mal. Esto os tiene que sonar. Son los patrones que voy poniendo en la cartita de los lunes, ¿vale? Están aquí todos puestitos. Pero habéis visto qué bonito hacen. Me gustan mucho. Aquí están todos puestitos con dos columnas y uno sube, el otro baja. ¿Viste? Y tienes pues todo lo que quieras. Pero aquí en el filtro, por ejemplo, de nivel medio, pues solo hay. Solo veréis tres patrones. Es que todavía no he entrado a poner casi nada. Filtrar por acontecimiento. Creo que no tengo nada más que uno en Pascua y que no casa. Uno en Navidad. El de Navidad solo tengo uno, claro. Con la de cantidad que tengo. En cuanto funcione, en cuanto, pues, diga, yo que sé. Es que son bonitos. Son bonitos porque sí. Sácate para allá. Espero que te guste este elefantito. Aquí tienes en Instagram. Aquí tienes la ficha. Yo lo veo monísimo todo. Me gusta tanto. Habéis visto que tienen ficha cada patrón. Yo, pasearos por agumirumis.com, que me ha quedado muy bonita. Bueno, la ha hecho el marido. Ya lo sabéis. Pues se lo ha currado mucho. Y creo que le ha quedado una preciosura de página web. Yo estoy muy feliz con todas las modificaciones, con todos los cambios que ha hecho. Soy mujer muy, muy, muy feliz. Y con todos los cambios que se vienen, con todo lo que vamos a ir haciendo. Yo estoy contenta. Muy contenta. Que queda mucho por hacer. Pero bueno, aquí estamos a darlo todo. Ahora me ha venido la cabeza. Na, 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 de darlo todo. Na, 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 na. Na, 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 na. Ni, no, ni, no, ni, no, na. ¡El que canto bien! ¡Ay, qué buena! Ahora no me sale la canción. Aunque sientas o padezcas. Ni, 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 ni. Bueno, es igual. Ya me estáis entendiendo. Vamos a ver cuántas vueltas llevo. Llevo solo tres. ¡Ah, de cuatro! No está mal. Pues lo que os decía en el inicio también. parece que quede mucho pero tampoco queda tanto a mí me queda por ejemplo hacerle la otra bañeta el otro cuernecito igual no sé cuándo hacerlo igual los hacemos antes mil cosas antes de hacer el otro cuernecito porque es que no me llega para hacer no no llego pero esto ya lo tenemos muy muy encaminado sólo nos queda ya os digo el jersey citó que por eso tenía el color verde el jersey citó que va en verde ahora lo veréis el jersey citó que va en verde amiga 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 viendo esto quietas paradas o me cago en sabasto percio aquí vamos a hacer una modificación una modificación sólo la vuelta 14 15 16 de punto por punto la vuelta 17 suerte no la he tejido la vuelta 17 va a ser no van a ser esto estará delante o detrás o reinas que ahora no sé y esto deberías esto debería ser mi atrás porque aquí la he liado a ver es igual bueno es igual no pasa nada en verde esta vuelta ya en verde 880 la vuelta 17 sí 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 porque luego toca la 18 en blanco la 18 también de punto por punto pero en blanco y luego ya la 19 no no lo he hecho bien no la 18 no es de punto por punto quietar quietar 5 puntos un punto blanco me estoy haciendo una pupa tan grande pues que me falta que curioso que falte dejarme ver el este una y dos igual la que tengo tejida pues le vamos a hacer una vuelta además me la sopla desde el cariño siempre me la sopla si esta vuelta no la voy a deshacer no vamos a hacer una vuelta de más y todos contentos y que sí que estáis contento yo también pues a la pues a la pos pos a la pos en cuanto terminemos la vuelta 16 que es la que estoy haciendo ahora vamos a hacer la vuelta 17 en verde que tengo que ir a buscarlo porque yo creo que tengo un verde empezado no voy a empezar un verde así chimpún porque me dé la gana no 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 se tiene que mirar si tengo verdes empezados que igual no tengo ninguno y por eso está aquí el verde a ver que ya estamos por terminar estaba pensando ahora si si recordaba haber hecho alguna pieza en verde y no no soy consciente bueno que no soy consciente es una frase que soy una inconsciente pero muy simpática una persona muy divertida que me lo paso muy bien y que hago reír pero ahora no soy consciente de si el verde lo tengo empezadito o no lo tengo empezadito hasta aquí voy a buscar reinas ahora vengo quererme mucho y esto y se marchó cantar cantar conmigo y a su barco le llamo libertad y en el cielo dibujo y Gaviota así surfó estelas en el mar Tengo Ya está ¡Ay, ay, ay, ay! Que se ha liado con el...? que se ha liado con el... con el hueso se marchó y ya volvió he vuelto he vuelto hay reinas así me pongo las gaficas y vamos tengo los dos churretes del verde este vamos a hacerlo un poquito así más bonito y este es el que vamos a usar este le he cerrado no le tendría que haber cerrado y lo voy a abrir chin punto venga dónde está verde que te quiero verde este creo que ya lo podemos cerrar porque a partir de ahora vamos a trabajar con verde y hasta que no volvamos a recuperar el color oro igual ya no lo recuperamos más luego nos quedará la esta pero es mi serie compañía a ver me estáis entendiendo la esta es la bufanda y el miseria y compañía es que que os puedo explicar cómo se hace la bufanda y quedarnos tan panchas lo digo porque vamos a terminarlo antes de navidades que tú lo sabes yo lo sé a mí no me queda muy claro pero quiero decir que igual vosotras hoy es un cuerno que me falta vosotras lo tenéis terminado y a mí me quedará pues el segundo cuerno o tejer el final de la bufanda pero ya llegará ya llegará aquí sin miedo estoy cantereta y ahora que he dicho sin miedo y me ha venido a la cabeza sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con ahí no sé con la suerte otra vez lisando del camino uy ahora esta canción bueno es igual me la estoy inventando no lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo hoy el colorido es precioso los renitos hay los los cuernitos y la naricita en rojo y este verde del jersey es súper navideño con él con el mostacita me encanta soy muy contenta de los colores le quedan buenísimos y ahora cuando le pongamos el toque blanquito vais a alucinar le va a quedar mono no lo siguiente monismo monismísimo aquí estamos bueno pues esto que hoy es miércoles cariñas mías nos vemos en el zoom de los miércoles yo creo que ya está puesto en los comentarios que el enlace para asistir al zoom de los miércoles en el zoom de los miércoles recordarme que os tengo que hablar de cena de equipo de que vamos a hacer alguna cosita no algún yo quiero hacer alguna cosita una algo virtual algo pero para que vestidas todas bonitas y y no sé y va a hacer algún a mí me apetece esto lo hablamos en el en el zoom porque lo veo lo veo y es una manera pues más bonita de conocernos que sí que sí que vamos a hacer cena de equipo de las aguamigas allí todas pues te citas yo lo veo lo veo y total es un momentín y a mí me apetece a ver si se mostró nos apetece pues no pero a mí me apetece no sé vamos a ver si el próximo ave reinas este último punto lo empezamos en verde y lo cerramos en blanquito mirar qué bonito nos va a quedar a ver tú eres me parece que darle otro hoy que líos llevo aquí venga así 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 nes vamos ya me diréis esto en el zoom de hoy que a mí me apetece el verde si conservarlo y no hace falta que lo cortéis porque a ver un momento este también lo tengo que tirar así porque es sólo 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 una vuelta de blanco que necesitamos para darle como un alegrón al blanco al 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 este veis un ribetito un ribetito muy sencillo muy así y que si queréis se puede poner se podría haber puesto en de otra manera hacer vuelta nada es igual ya está bien puesto así que también hace más jersey y ya está que cuánto rato llevamos porque o me da la sensación que llevamos mucho rato o cómo está espera que anda que me ha caído la mitad de las cosas 27 minutos si es que se veía venir pues ala aquí estamos la esta es nuestra vuelta 18 que no le he puesto punto por punto en blanco y luego la 19 o sea ya voy a ir de una vuelta rara 5 puntos un punto blanco a ver qué nombre que no la 18 no la explica fatal que dice que cada 5 puntos hagas un punto en blanco no cada 5 puntos un punto en blanco no bueno pues reina si os parece lo dejamos aquí mañana ya vamos a hacer un poquito más pero esto ya se le ve se le ve se le ve muchísimo y ya sabemos la medida por bueno que nos podemos imaginar la medida saberla no la sabemos porque todavía no tenemos terminado el el cuerpito pero del cuerpito nos debe quedar un trocito así por lo tanto esto es enorme pero bonito porque si me está gustando muchísimo y en cuanto le pongamos los acabaditos los bordaditos a la cara ya veréis que monada de reno la sonrisa las cejas quieras que no que las cejas hacen mucho venga va que me paro aquí y ya mañana será otro día que mañana que día será jueves ya me están pasando las semanas fiu 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 hija será cori otra vez que he quedado con ella ya os he dicho a enviarle a darle el este mañana lo diré a darle la mochila que se lleva también más cositas y me ha dicho que hemos quedado en un sitio y ahora no estoy envío ubicación es que he quedado con ella dentro de dentro de 35 minutos y le tengo que hacer el pedido y tengo quería editar esto quiero llegar a muchas cosas bueno la cosa es esta que nos vemos hoy a las 8 si no me despisto si me despisto pues van a ser las 9 como el miércoles pasado que despiste el miércoles pasado que fuerte fue el miércoles pasado que hicimos el directo a las 9 en lugar de a las 8 soy así de maja creo que sí bueno hasta luego un besazo mañana seguimos nos está quedando un amor una monada y un todo disfrutar hasta mañana